El ser humano ha conseguido realizar hazañas como modificar su hábitat y salir al espacio En lo que respecta al espacio, el hombre es insignificante respecto a la Tierra y ésta lo es respecto a nuestra galaxia y ésta a su vez respecto del universo Esto nos lleva a que el ser humano es un punto casi invisible en el universo Cuando decimos cuerpo humano, cuando significamos, pensamos o nos referimos al cuerpo humano Indicamos una realidad material configurada, ordenada, vivificada humanamente Hasta tal extremo que a la pregunta ¿Qué es esto? Obviamente cuestión importante, respondemos acudiendo a la configuración, al orden y no a la materialidad en sentido estricto A la distensión común a toda la realidad material La pintura corporal o body paint es una pintura artística aplicada a la piel que se practica en la actualidad en las sociedades occidentales Con una finalidad decorativa y lúdica Es una manifestación sistematizada que le da una armonía a todos los elementos que configuran este arte Bueno, para mí el body paint es un tipo de arte, es una rama del arte No está muy valorada porque es efímero, o sea efímero significa que tiene un tiempo muy corto de vida y se tiene que borrar Pero es una expresión bastante artística porque va en el mejor lienzo posible que es el cuerpo humano Entonces, más aparte la modelo le da toda la expresión al diseño, la complementa Body paint para mí es simplemente expresar y esporádica o momentáneamente vestirte de colores Ponerte otra piel, eso es lo que es Es tu definición Ponerte una piel efímera que se va a ir en unas horas, en un rato Pero sí es ponerte otra piel Ah, bueno, pues es una expresión para mí del arte Que aparte de que está como muy de moda es muy interesante porque aprendes a usar lo que es un lienzo humano Que se mueve, que tiene una personalidad Entonces, no es como un lienzo en blanco que puedes plasmar lo que tú quieras Sino que tienes que complementar su personalidad con lo que le estás creando encima Es una expresión netamente artística Obviamente corporal, visual Con todo lo que quieres representar, obviamente, hacer con el body paint Ya sea con látex, pinturas, estructuras Hay muchas formas Body paint para mí es una forma más de expresar el arte En este caso lo que sería la pintura Pero ocupando en vez de un lienzo fijo lo que sería un cuadro Un bastidor de tela o cualquier otro lienzo, un hoja de papel Pues ocupamos un lienzo que se mueve, que sería el cuerpo humano Y pues con el cual te encuentras con el reto Pues de las diferentes formas que puede llegar a tener un cuerpo humano Esto lo llevo haciendo aproximadamente unos 10 años Empecé haciéndolo en exposiciones de pintura Lo hacía durante la exposición Pintaba en vivo Lo hago para promociones Y actualmente trabajo en un club Que es un servicio del club Son diseños tipo adorno como tatuaje Que bueno, regularmente ahí me lo piden un poquito más fashion Bueno, entre muchas otras cosas Porque me gusta el arte, ¿no? Me gusta mucho la pintura en general Y se me hace muy interesante Es parte, es una rama de la plástica Y así ¿Qué mejor que experimentar? Y abarcar varios ramos, ¿no? Como el tatuaje También no es llanamente plástico Pero sí es una rama En que también tienes que mezclar colores Igual que aquí O que en todo lo que hago, ¿no? O sea, todo va sobre la plástica Claro que sí Tiene un enfoque sensual Porque, bueno, yo regularmente pinto mujeres Pinto mujeres Pero porque así me lo pide el trabajo Entonces, este Mis diseños en mujeres Son con una tendencia un poquito más sexy Más, este Más, este, femenina Estilizada Y, este Y también es sensual Porque regularmente va en cuerpo desnudo Entonces Pues ahora sí que se relaciona mucho con la sexualidad Exactamente Pues sensual Obviamente, pues sí Porque está el cuerpo al desnudo, ¿no? Y provoca algo Ya sea para Para el pintor Para la modelo Y para la gente que lo ve Erotismo, ¿no? Y, este Sexual A lo mejor no Porque Pues no llega Este Pues no llega a ser algo Sexual No obligatoriamente Pero sí Muchas veces Porque así Es como ver el cuerpo desnudo sin verlo ¿Sensual? Por ¿Cómo se está manifestando Esa parte artística Corporal Ya sea de hombre o de una mujer Sexualmente hablando No ¿Por qué? Porque esto es arte Es algo visual No es algo Más erótico Por ocupar esa terminología Pues es Es sensual Porque se trabaja Sobre un cuerpo desnudo Muchas de las veces Pues siempre Un cuerpo desnudo Pues Pues las formas Sobre todo Pues de la mujer Pues incitan al erotismo ¿No? Y Aún edo al diseño En que muchas veces Pues trabajes O ¿Cómo se desarrolla después Ese Ese body pain? Sí Pues le puede dar El contexto Pues sexual O erótico Pero sexual Pues no Porque Pues no hay Un acto como tal O sea No llega A lo sexual O sea No Es difícil Cuando La modelo No se presta Para el trabajo Hay veces Que O se mueven mucho O tienen una Pues con perdón De la palabra Una mala actitud Entonces Ahí se vuelve Bastante difícil Porque no hay Cuerpo difícil Pues no No nunca me he encontrado Con uno difícil Sino que Cada cuerpo Tiene características Distintas Y Es de ahí Como que A lo mejor Si hay que Conocer a la modelo Primero O al modelo Antes de Saber Lo que Lo que vas a pintar Para que Sepas Cómo es Su fisionomía Y qué es Lo que quedaría En ese cuerpo Podría ser No por la forma Sino por la textura De la piel Podría ser Me imagino Que Puede ser complicado No difícil En cuanto a Trabajarlo Pero sí Siempre Pues cada Cada cuerpo Pues es un reto Porque Con el body pain Tratas de transformar El cuerpo O de convertirlo O de hacer Formas que no haya Ahí Entonces Pues Pues sí Siempre Cada Cada cuerpo Implica un reto Diferente Y más Si pues A la modelo No la conoces Y la Hasta el día Del evento O como lo vas a pintar Pues en un momento Tienes que improvisar Y checar En qué puedes Transformar Su cuerpo O qué puedes expresar Pues con la pintura Y con las Con las formas Que Que tiene Guau Buena pregunta Pues para empezar Igual sería CNA La ciudad de las artes Sería muy interesante Ver algo en Bellas Artes Sería muy bueno Sería muy interesante Ir a Ips Obviamente te metes Un montón de cosas No sé Con la cultura Que lo viera Y se podrían hacer No sé Body pains No sé Prehispánicos Netamente de cada estado Entonces imagínate Un curso A nivel nacional Haciendo cosas De cada estado Representando netamente Con body pains Entonces ahí Entraría bien Con la cultura No sé Diferentes Departamentos gubernamentales Que podría Yo creo Funcionar mucho O sea No en México Porque sea en México No se puede hacer Si en muchos países Se hacen cosas Muy increíbles Porque en México No Y tienen el apoyo Sería bueno Igual que les echará Un ojito Pues de entrada A las instituciones De cultura Como bellas artes Con la culta El centro nacional De las artes Digo Aunque no está Como todavía Pues visto En un área Artística El body pain Exacto Pues digo No hay como Como donde estudiarlo Como oficialmente ¿No? Entonces Pues creo que Debería haber un poco Más de apertura En cuanto a instituciones Tanto para los artistas Como para Pues quien quiera Aprender más de esto Pues sí Nos apoyaremos Muchísimo Como En Bellas Artes ¿No? Es como El principal Y Sí También con Las escuelas de arte Y obviamente Las delegaciones Son las que nos Obre los espacios Y me apoyan Lo que nos ¡Gracias! Son dos formas de arte diferentes, la fotografía obviamente nos va a ayudar a expresar la idea original del pintor al hacer un body paint, ya que por medio de técnicas se puede ayudar a realzar este mismo body, ya se va desapareciendo partes del cuerpo, realzando otras, exagerando el volumen y haciendo que impacte mucho más lo que es la obra del body paint. Bueno pues el body paint está cobrando mucha popularidad en la actualidad en el mundo de la moda, sin embargo tenemos que tener muy presente que el fin del mundo de la moda es comerciar con algún artículo como una prenda, joyería, etc. Entonces es importante que el body paint sea una forma de fusión más no que opaque al artículo principal. Esto es bien importante en el mundo de la moda y se pueden llegar a hacer cosas muy muy interesantes. Bueno pues volvemos a lo mismo, el fotógrafo puede ser el punto de fusión y nos puede ayudar muchísimo a lo que es el acomodo del modelo, a realizar diversas partes del body paint, a esconder otras que no queramos que se vean. Entonces pues eso se hace comunicar y comunicar dos formas de arte y además recordemos que la fotografía es el principal medio de difusión del trabajo de un artista de body paint, ya que su trabajo es efímero. Por lo general dura unas pocas horas, los modelos lavan el trabajo y esto desaparece, entonces la forma de perpetuarlo es por medio de la fotografía y esto sería pues el modo de comulgar estas dos formas de arte. Qué bueno que están aquí, estamos disfrutando de un evento multicultural y esta rola ha dedicado para ustedes chicas porque este tema se titula Enseñan las chichis. Enseñan las chichis. Enseñan las chichis. Pues en el way paint ya llevo apenas medio año más o menos, empecé a ir a trabajar con Rafa en los talleres de la sede y pues es realmente poquito pero ya hacía modelo de trabajo. ¿Qué truco? Sí, truco y fotografía. Dos años. Fue la inquietud. Nosotros estamos en un colectivo de arte en general, pero estamos trabajando en una revista. Tenemos ya un buen trabajo con la revista y entonces se conjuntaron los esfuerzos en una feria de libros con otra compa que también hace poesía. Y surgió un proyecto bien interesante que era recitar unos textos de nuestra creación con el body paint de Rafa. Bueno, pues mira, yo en realidad esto es mi primera vez. No tengo mucha experiencia. Ajá, estoy aquí y pues la verdad pues sí me gusta, o sea, me está gustando realmente. Pues no sé si aceptación. A mí por momentos más bien a veces me resulta que es morboso, ¿no? No toda la gente lo acepta bien. De hecho, hay gente que dice, no, pues nada más es ver las chichas y las nalgas de las modelos, ¿no? No hay como en realidad un acercamiento cultural. Pero también está la contraparte de toda la banda que sí está interesada en esta creación artística, que además es antropológicamente, como tú lo sabes, ya data de tiempísimo atrás, ¿no? No es algo nuevo y implica expresar un montón de cosas, ¿no? Sí, sí. Un lenguaje, ¿no? Sí, y simbolismos aparte. Entonces, pues creo que están las dos partes, ¿no? No hay un equilibrio justo. Creo que a todos nos gustaría que pudiéramos verlos y morbo o guo. Y también que se contemplara en su totalidad el arte, ¿no? Porque hay mucha banda aquí que es muy talentosa. Pues creo que sí. Creo que ahora más que antes. Todavía hay como, tal vez, un poco tabo. Esta cosa de... La gente a veces no está muy abierta a ciertos temas. El sango fue miedo. Pero creo que ya es lo menos. No decía palabras. No decía palabras. Acercaba tan solo un cuerpo interrogante. Porque ignoraba que el de eso es solo una pregunta. Cuya respuesta no existe. Un mundo cuyo suelo no existe. La angustia se abre paso entre los huesos. Remota por las venas. Hasta abrirse en la piel. Surtidores de sueño. Hechos carne en interrogación vuelta por las nubes. Un roce al paso. Una mirada fugaz entre las sombras. Basta para que el cuerpo se abra en dos. Ávido de recibir en sí mismo. Otro sueño que sueñe. Mitad y mitad. Sueño y sueño. Carne y carne. Iguales en figura. Iguales en amor. Iguales en deseo. Aunque solo sea una esperanza. Porque el deseo es solo una pregunta. Cuya respuesta nadie sabe. Entre más. Iguales en sí mismo. Que sigues la respuesta nadie sabe. Ellas en sí mismo. Que sigues la respuesta nadie sabe. Que sigues la respuesta nadie sabe. Tiene que ver. Salta la respuesta nadie. Gracias por ver el video.